Hoy tenemos un devocional para vos totalmente diferente de lo habitual. Hoy simplemente te quiero abrir mi corazón acerca de cómo Dios movió mi fe y Dios va a activar la tuya hoy. El Salmo 37 me habla de una palabra tremenda cuando dice Disfruta del gozo que Dios te da, deleítate en su presencia y Él te va a dar lo que más deseas. La verdad que desde que me convertí soñaba con ver un lugar grande que glorifique a Dios y donde no haya límites para invitar a las personas a que conozcan al Señor. Era una locura. Cuando hablé con la iglesia me dijeron, sí pero nos cuesta creer. Creo pero ayúdame incredulidad fue más o menos lo que les escuché decir. Y mi esposa me apoyó, soñamos, creímos. Cuando vinimos a pisar este terreno teníamos un puñado de 50, 70 personas. El Señor nos regaló comprarlo años después. Y solo con deleitarnos en Dios. Una vez un pastor que vino a ver el templo me dijo Pastor, ¿cómo habrá sufrido para tener esto? Y le dije, la verdad siento desilusionarte. Pero mientras disfrutaba a Dios, Dios lo hizo. Sin entender cómo. Porque cuando Dios comienza a darte, Él lo hace sin que tengas que empujarlo. Quiero decirte que Dios va a colocar fe en tu vida, que te va a fortalecer al extremo, de que aunque haya cosas que parezcan monumentales, inalcanzables, interminables, las vas a alcanzar y las vas a lograr. Y vas a saber que fue la fuerza de Dios llevando eso adelante. Y ahora estamos en la etapa de finalización, de terminación de esto. Ya estamos poniendo las puertas. Y la verdad que mi oración ante esto que está terminando es quiero que pases y entres a Espíritu Santo. Yo lo invito al Espíritu Santo a que entre a este lugar. Pero también invito al Espíritu Santo a que te bendiga y te llene ahí donde estás. Que bendiga tus planes, tus proyectos. No le tengas miedo a nada aunque parezca demasiado grande, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Dios se deleita en darte sueños más grandes de los que podés alcanzar, porque allí es donde Él se glorifica. Que Dios te bendiga y bendiga tus sueños, bendiga tus planes y bendiga tus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!